Buenas noches, Nuevo León. Quiero compartirles este video para explicarles, así me lo pidieron en las redes, el tema de la corte. ¿Qué pasó hoy en la corte relativo a Nuevo León? Bueno, pues les cuento que ganamos. ¿Por qué ganamos? Porque se declaró inconstitucional el artículo 203 que me quitaba del cargo. Ese era el objetivo del PRIAN. Y afortunadamente hoy logramos un primer paso, que es que no me quitaran. Les voy a platicar qué pasó. En mi primer año de gobierno, el gobierno tuvimos dificultades con el fiscal, renuncia y el PRIAN me intenta imponer a Adrián de la Garza. Yo eso jamás lo iba a permitir. Entonces lo veto y la manera de presionarme es que como ellos tienen mayoría en el Congreso, todavía la tienen hoy, aunque ya se les va a quitar con su ayuda. El Congreso con los votos del PRIAN me inicia en un juicio político, alegando una mafufada. Ellos decían que no presenté el presupuesto. Eso es mentira. Tan se presentó que se votó y se ejerció en el 2023. Pero bueno, la excusa era que ese artículo de la vieja Constitución, ya la nueva no lo contempla, pero la viejita tenía esa laguna que decía que el Congreso, en cuanto admitiera el juicio político contra el gobernador, lo separaba del cargo. Entonces el PRIAN decía, pues vamos a perder en el fondo, pero de entrada quitamos a Samuel, ponemos un gobernador nuestro y ponemos a Adrián Fiscal. Esa era la gran idea de la vieja política, quitarme. Me han intentado quitar por todas las vías, me han intentado revocar el mandato, me han intentado cambiar la Constitución, me han intentado quitar pues órganos, el SAT, la UIF, la tesorería, quitar el gabinete, me han perseguido por todos lados. Y gracias a Dios, hoy agradezco que soy abogado, les he parado todas, no han podido con una sola. Entonces el día de hoy la Corte resolvió ese juicio que presenté hace como año y medio. Entonces, ¿qué dijo la Corte? De manera unánime, que ese artículo de la Constitución de Nuevo León que el PRIAN utilizó para separarme era inconstitucional, entonces, ilegal. Porque no puedes quitar al gobernador sin derecho a audiencia y sin sentencia definitiva, simplemente porque a la mayoría de los diputados se les da la gana. Y como en esta ocasión Nuevo León tiene Congreso en contra del PRIAN, pues me iban a poder quitar así con la mano en la cintura. Entonces ya ganamos, que eso no se puede hacer. Eso es lo que hoy resolvió la Corte. Quizá era un mal timing una semana antes de la elección, pero no importa. Sí dejó la puerta a que el juicio continúe y en caso de probarse se me aplica una sanción que puede ser destitución. Y aquí llamo su atención. Ojo, porque el PRIAN, aparte del Congreso, también controla el Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial, la manzana, es el panista que está empleado y a merced de Adrián de la Garza, de los chefos de los panos. Por eso es clave que advertamos que si bien ganamos la incursionalidad del artículo, todavía me van a estar molestando. Salvo que con su ayuda entre un nuevo Congreso aliado que deseche el juicio político, es decir, quitarle esta mayoría al PRIAN. Sacar a la vieja política de una vez por todas. Hoy, a dos años y medio, estoy muy contento porque traemos como 78 de aprobación. Tenemos prácticamente todo nuevo, las líneas del Metro Nueva, los camiones, las carreteras, las aduanas, todo. Y sé que quieren que este gobierno continúe con estos resultados, pero les pido que también me ayuden a tener un Congreso aliado para no perder ya más tiempo en tribunales, en la corte o con un Congreso de la vieja política que ha intentado por todas las vidas quitarme. Y hoy les pudimos dar un estante quieto. Buenas noches y seguiré comunicándoles cómo vamos en el nuevo Nuevo León.